Muy buenas gente y bienvenidos al canal, soy Paul75 He grabado un partido entre mi cuenta principal y secundaria Para ver como funciona el RNG Lo primero comentaros que tuve un pequeño problema Al grabar en cuanto a la resolución del video Y veréis que los números del indicador del RNG Están como cortados Pero no os preocupéis porque yo voy a decir las cantidades exactas En cuanto a porcentaje Esto no soluciona el problema del RNG Lo único que te hace es que se demuestra visualmente El total de los parámetros de un personaje Cuando realiza una acción Para que veas y te pares más Cuando ves que tu jugada Tu movimiento No llega a lo que tú quieres Cuando por ejemplo te la rebotan con un 5% Y lo vais a ver en este video Os voy a decir los porcentajes La barra azul es el equipo mío de los japoneses 7,8 Un 3% de que la rebote Santana Y un 89,3% de que la intercepta La intercepta es que además le salga un crítico de oro Y eso aumenta esa probabilidad Vale, pues con Santana Lo que vamos a hacer ahora es Vamos a rematar Vamos a hacer el Full Metal Phantom Vale, y lo que voy a hacer es Activar el bloqueo con Yigawa Esto ya sabéis que estoy jugando Con las dos cuentas a la vez Se puede hacer en Blue Stack Se puede hacer No hay ningún problema Son dos estancias Tenían dos cuentas alternativas Vale, y se puede hacer Un dispositivo móvil no lo intentéis Porque os pueden banear Como veis Santana realiza el Full Metal Phantom Tiene un 21,3% de que ni balón pase Hay un 60,7% de que la paremos con el bloqueo Y hay un 18% verde Y el verde es que ocurra algo inesperado Es decir, que la rebote Mis jugador, por ejemplo Que la rebote Vale, que la rebote Porque no quiere decir que dé al palo Al palo Que no sé si este remate De al palo Sería cuando estamos ya En la acción con el portero Y sería la animación De la parada del portero Vale, ahí es En ese duelo en concreto Ahora cogemos el balón con su base Vamos a hacer por ejemplo el pase Eh, no sé Bueno, estoy rebando con la voz en off No me acuerdo que hice Bueno, se la pusimos a Story Magic Y creo que hice la intercepción con Con No sé si hice la inter O dejé que pasara Ah, hago la presión 84% de que el balón llegue 9,6% de que la rebote A hoy Y un 6,4% de que nos la quitara Vale, literalmente 67.000 48.000 Y 42.000 Es decir Va perdiendo potencia el pase Y el porcentaje va bajando Bueno, 51% de remate Eh Ahora vais a ver el porcentaje que tiene De poder Eh, taparla 84,8% de que el balón pase Y un 15,3% de que la rebote O que la toque Y la toca Y la ha tocado La ha tocado Vale En ese 15,3% yo intuyo que será Pues o que la toque O que la pueda rebotar Vale, interpreto Pues ese 15,3% en principio Por lo que yo interpreto Se ha cumplido Y ahora se viene la Eh, animación de la parada de Müller Que se publica en los porcentajes 12,6% para que no te gol El surimachi 0,7% de que lea el palo Y un 86,7% de que la tapo Efectivamente Vale Al final Es matemáticas ¿No? Estadísticamente ¿Podría haberse cumplido el 12? Sí Lo que pasa es que Como veréis en el partido Que raro Que en varias acciones Se cumple más el 12 Que el 80 Pero bueno 8% de que la rebote Isizaki No llega Y el balón le cae A Santana Dentro del área Ya siento que la resolución del vídeo No sé por qué Mira que lo ajusté bien Eh Lo he hecho así Pero bueno Como yo lo estoy comentando Que era lo que yo quería Mi intención en el vídeo El remate De Santana Va con un 28% Y hay un 2% De que la rebote El señor Yigawa Los números de arriba Bueno Para que os hagáis Un cálculo de la potencia ¿Vale? De El parámetro final Que alcanza esa acción Pero bueno Eso realmente os da un poco igual Lo que os interesa Es más el porcentaje Os puede venir Pues para calcular Un personaje en sí Se lanza Ken Con Un 89,3% De que la tape ¿Vale? 2,2 2,2 Sí Un 0, algo Un 8, algo Me parece que era Bueno ya lo habéis visto O sea Había mucho porcentaje De que la tapara Ken Y así fue Misaki Vamos a hacerle A un maestro en duelos La pared ¿Vale? Este es maestro en duelos Se bostea Me parece que era un 30% El tradunga O un 40% Te hablo un poco de memoria Para que veáis Se bosteo Vale Pues fijaros eh 87% De que pasemos Y hay En verde Un 13% De que la rebote O la toque El El radunga Incluso con el maestro En duelos Fijaros 166.000 Con 146.000 Para el final Ahora nos viene Al duelo El Xiao Le vamos a hacer No sé si le hice el regate Quiero creer Sí Le hicimos el regate en blanco Y le hace el bloqueo Porque quiero llegar Dentro del área Y rematarle con Misaki Al Un 1,4 Que rebotara ¿Vale? Al derecho Verde Ahí me equivoco Y se la doy al Hago el pase Y hay un 14,4 Que la rebote Espadas Ahí me equivoqué No sé que toque con el ratón Y se me fue el balón Hacia la hoy Bueno pues el la hoy Va a hacer En la pared No puedo bloquearle Porque no tengo técnicas defensivas Con tu gaul Vamos a llegar Y vamos a intentar Ponerle el balón Al Misaki Para que veáis Los carácter Mirad eh En rojo Viene sus números Pero Pero No marca Ningún tipo de De acción Porque En roja Porque quiere decir Que no te la va a contar Con el 50% De que vas a pasar siempre Pues es una técnica Contra una acción O sea La ponemos A Misaki Ahora sí Activamos Fútbol extremo El fútbol extremo Yo en tuyo Me imagino Que lo que hace Es que te sube El parámetro Total Vale Sube esa cantidad De barra Porcentaje Vamos a hacerle Creo que era la entrada Con Radunga Para ver si se comporta Igual que ambos O ahora Radunga A la etapa Pues fijaros Un 10 con 4 De que pase Un 19 con 3 De que no Y un 70 con 3 De que la quite él Un 19 con 3 De que la rebote Nos la ha quitado Fijaros que 15 con 5 mil Contra 170 mil Tiene mucho más parámetro De entrada Radunga Que de intercepción Y nos la quita Ahora va a hacer El regate La cortina aurora La inter Y la inter del ángel Esto más o menos Os hace Tener un cálculo Una idea De los parámetros Finales a los que Está llegando Vuestro jugador Tened en cuenta Que esto está en ese 30 En ese 99 El parámetro sube mucho más 95% de que se la quitemos 5% de que rebote el balón Avanzamos con Subasa Y aquí no me acuerdo Que dice La pared Ah la pared Vale Miraros Vamos a hacer la pared Con Subasa Y vamos a tirar Triple intercepción Con Shester Con Higawa Y con Shosunko Y fijaros El RNG Que vais a ver El primer balón Con un 60,7 De que la corte Un 18 Que la rebote Y el balón Lo habéis visto Ha pasado Obviamente Luego ya estaban Estos dos El Higawa Y el Goldsho Que le van a cortar Pero si no hubiera Habido de ningún jugador Ese pase Esa pared Con ese poco porcentaje Hubiera pasado O sea Ahí hubiera sido Un RNG Bastante grande Con pérdida de afinidad No tenemos ventaja De afinidad Con Subasa Frente a Shester Y en cuanto a momentum Si que le sacamos Un poquito más Por la pared Pero vamos Ya habéis visto Que a nivel de parámetro Prácticamente no Vamos con la segunda mitad Al final Pues he probado Próloga He ido probando Varias cosas Para que veáis Como se comporta En todo Ya siento De nuevo Lo del tema De la resolución Pero bueno Como yo lo estoy comentando Veis bien las tifras Va a tirar el pase Ribao Y vamos a intentar Hacerle la intercepción Con Shikimachi Para que veáis La potencia O digamos El parámetro total Y el porcentaje Al que llega 10.70 10.70 144 O sea Un 2% Que la pared Contra 162 1.000 Fijaros La diferencia La toca Fijaros La toca a Misaki No hay barra verde Entonces yo interpreto Que ahí Eso no está contemplado Pero es muy raro Muy raro Tenemos la Entrada en A Con Con Matsuyama Y vamos a probar A rematarle Con Matsuyama Para que os hagáis Una idea De Con cuanto llega El parámetro Y Cuanto es el porcentaje De que pueda anotar Es verdad que no es Calusias Es humildes O Calusias Imagino que el porcentaje Igual baja Por el tema De la afinidad Que eso también Tiene un peso Bastante interesante Y vamos a hacer primero El regate Porque no se activa El cañonero Voy a hacer el regate Y vamos a rematarle Ahora si que se activa El cañonero Para que veáis Pues todos He intentado Más o menos Hacer todas las cosas Repetarse a un maestro En duelos Bueno Varias Varias cosas 100% Que el regate Pase Pero mirad 91.598 De parámetro Total De regate Es muy poco Es poquísimo Tenedo en cuenta Que el remate 135.310 Con esos Noventa y tantos Mientras regate Normal que no No regates Casi Mira tu abuela El remate De 135.000 Vais a fijaros Que pierde Ligeramente Un poquito De potencia Y llega Aquí se puede Ya ver La técnica del portero Lo que le has quitado Muy útil La verdad Cosa que antes No se podía ver Hemos tardado 4 años solo 121.000 Baja un poquito La potencia 12.6 De que se ha Gol 0.7 De que le da el palo 86.7 De que la tape Müller Y efectivamente La tapa Pero podía haber sido Un 12.6 Y esto lo que va a hacer Es que si tú Te anotan gol Y tú lo ves Está diciendo Joder Me anotan gol Con un 12% Lo que va a hacer Es que te va a enfadar Más Realmente Pero esto no arregla El problema De la relación Vale Con cosas un poco asurras Pero no es que no funciona Bien Vamos a probar La intercepción Del ángel De De Mikael Va a hacer el pase Rival Le vamos a tirar Pues Zenicas En blanco Con los dos primeros jugadores Y vamos a hacer la inter Para ver Que tal funciona Si realmente Está bug O no está bug Y cuando Pues no la corta Dices No entiendo nada No entiendo nada Porque Ahora vais a ver El parámetro total Que al cabo 100% Los dos primeros duelos Efectivamente Y ahora fijaros 66.1 De que la corta Y Mikael 15.2 3% 1.2 Perdón De que La rebotara Y el restante Es de que el balón pasara Bueno pues entonces El principio No funciona mal ¿Por qué entonces Pasa lo que pasa Con Mikael Tantas veces Me estás diciendo Que todo el rato Que no la tapa Es el 1G Yo ya me inquiero Pensar cosas raras En relación a eso Pero bueno Vamos a hacer el pase A no sé si era Shubasa Porque quiero Quiere llegarle Con Misaki Y rematarle Que al final En la primera parte No lo hicimos Para ver La suística De que puede pasar Con el remate Ahí el pase Obviamente Ha perdido un poquito De fuerza Bienvenidos al duelo Vamos a hacer Si se la pared No recuerdo Activamos Fútbol extremo Recordad que El fútbol extremo Va a potenciar Un poquito más Todo En función del Que te sale Ya lo dijeron Que el crítico De plata De oro Y de arco iris Lo que sumamos No me acuerdo Lo tenéis En el anterior Vídeo El pase Sin problema Llega a Llega a Misaki Con Misaki Aquí creo que hacemos Pared en blanco Para no quemarle Mucho la estamina Tiramos el bloqueo Con ambos jugadores Llegamos Luego me parece Que me viene El duelo otra vez El radunga Tenemos que regatearle Normal O hacer otra vez Pared Para plantarnos Delante de Müller Y ver más o menos Con cuanto llega El remate de Misaki En ese Ese 30 Estamos Es 30 Y la técnica Está en A50 Vale No viene radunga Le vamos a regatear Y le voy a tirar El bloqueo Y vais a ver El porcentaje Que tenemos De nosotros De pasarle Regatearle Un 94,1 Y hay un 5,9 De que no la rebota Nos colocamos el balón Y nos rematamos Justo delante Al Al Müller Me sale un quítico de oro Ojo a esto Me sale un quítico de oro Y fijaros El RNG Que vais a presenciar Fijaros el RNG Que vais a ver Ojo El 81% De que sea Gol El 81% De que sea Gol 19% De que la pare Y la rechaza No la tapa Cogemos a A Hyuga Le rematamos Y además Con el quítico de oro Con el fútbol extremo Pues ya habéis visto Casi 9 de cada 10 veces Casi no llega 8 de cada 10 veces Es gol Pues la tapa Pero es que esto suele pasar Constante meses En el juego Le rematamos con Hyuga Activamos el fútbol extremo Con Müller Y Como podéis imaginar Va a pararla Obviamente Hay un 30 y tantos porcentos De que sea gol Si es 34,3 De que sea gol 1,8 De que dé al palo Y un 63 Restante Pues de que sea De que la dame Y así De que la dame Bien Como podéis ver Lo del RNG Del pase de Shubasa En la parada De Müller Es que no se salva nada Quiero hacer un pase Para ver con cuanto la corta 52,3 De que la corte Mikael Y no la corta Chicos No la corta La toca No se activa el autointer Y no la corta Pues bueno Pues ahí tenéis otro claro ejemplo Un 52,3% de que la cortara Y no la corta Le hago el bloqueo con Shubasa Tira a la pared No le paramos Y aquí no recuerdo Que es lo que quise hacer Creo que quise jugar con el palo Ah no Quise ver como se activa el autointer ¿Vale? 98,9 creo que es Y 0,6 Y 0,5 0,5 De que el balón pasara Y 0,6 De que rebotara Generalmente un autointerceptor Con una buena inter 98% O sea que si el balón pasa O sea Te ha pasado con un 0,5 O sea Increíble Increíble Le rematamos 100% De De Vamos De que el balón llegue De que el balón pase Porque le hemos hecho 10 Mikael en blanco Pero bueno Yo en las copas Que he jugado así Que pone Me acuerdo que me hacían pase en blanco Y con la intercepción rápida De Mikael activada No cortaba el balón Pero bueno 0,1 de que la rebotara Al Radonga Porque más de un duelo Y el remate Que lo va a tapar Müller Ya veréis Es súper gracioso Va a tirar el puño En A Vale Vamos a ver Tiene un 26% de que la pare Un 3,7% de que le hace De que le da el balón Y un 70,3% de que entre Pues con el crítico de oro La para Y antes con el crítico de oro Misaki No la para Como veis El problema del granegé Sigue persistiendo Lo que tú tienes Simplemente es una Una guía visual De lo que está sucediendo De momento Realmente Vamos a la prórroga La prórroga ya Así que quiero anotar gol Para no ir a los penales Pero ya estáis viendo Como funciona Podéis activarlo Los partidos amistosos Y no sé si Partidos grupales Quiero recordar Y esto va a servir Para que Bueno No os enfadéis un poco más Pero no va a tener Mucha Mucha más trascendencia Se puede configurar La barra Para que muestre Solo los porcentajes O muestre Solo el parámetro final O los dos Como en nuestro caso Vamos a hacer el pase Porque tenemos esta mira Para rematar Yo no recuerdo Quien se la pasé Si se la pasé A Hyuga Si Se la pasé a Hyuga Para hacer el regate Chicos Para que veáis el regate Que bueno El regate Casi nunca te vas de nadie Prácticamente Y aquí es Pasado Súper gracioso Ya lo veréis Este balón llega Sin problema Y vamos a hacer el duelo A Shoshunko Le tiramos el regate Y él nos va a tirar La intercepción Vale Pues ya veréis Lo que va a pasar Va a rebotar Por eso Quita entrada Hyuga Pero si con el regate No se va Pues poca cosa Puede hacer Un 26% De que rebote Y efectivamente Se cumple Con un 74% De que pasáramos Y el 26% De que se cumple Pero es que ya habéis visto Que ha pasado 3 o 4 veces En el partido Que ha tirado más A lo verde O a lo rojo Con poco porcentaje Que a lo azul En el caso de mi equipo Vale Siempre te lo va a poner Por colores Está muy bien El primer jugador Es el equipo azul Color azul El segundo equipo Es el jugador rojo Color rojo Aquí 90 y tantos De que se la quitáramos Le voy a rematar En blanco Voy a tirar El puño En blanco Vale Y vais a ver Un 18% De que Sea Parada de Müller Y el restante 82% De que sea El remate Pues esto es El tema De la barra De RNG Creo que acaba El partido Haciendo el remate Con espadas Dentro del área Que la paramos Con Yigawa Aquí se acaba ya No recuerdo Si hacía ya Aburación No Creo que no Y ahora revisaré De nuevo La configuración En Street Labs De por qué No se ha ajustado Bien la pantalla De resolución Pero bueno Aquí mirad 12,2 De que le Quitemos el balón Y 18,3 De que le hagamos Falta Con la entrada Fijaros El porcentaje Tan alto Que tiene De que le hagamos Falta Que le hagamos Falta O la rebotemos Siempre Lo verde Es una casualística Distinta A que la acción La pierdas O la ganes Vale Que la rebotes Que te da el palo Sin temate Y te teme Vamos a hacer El pase Creo que A espadas Y con esto Vamos a acabar El partido Y así es como funciona No tiene ningún Que con historia Más Un 3,2,8 Creo que la rebote Que la rebotara Vale Pase A espadas Y con eso Se acaba el partido Vamos a ver Esto se puede configurar En la parte De ajustes En la sección De la pasanía De partidos Vale En la pasanía De partidos Tenéis abajo Como que les configura El tema De la barra De la barra De la barra Balón A espadas Voy a activar Fútbol extremo Con ambos jugadores Al activar Fútbol extremo Él se mete En 41k Vale El remate En sí Se le subió El parámetro Ahí no se hable A ver Se le subió Remata Le sale Crítico De plata Creo que era De plata Tiene un 14,1 De que el balón Pase Un 15,7 De que la rebote Y un 70,3 De que la tape Y sencillamente La atapamos Y no sé Si me dio tiempo Sí, creo que me dio tiempo Hacer el regate Con soda Y yo creo que ya Hacemos el regate Con soda Y hacemos la inter Con Eterna Cureza 4% de que la rebote No hay 16% Sin ningún tipo de problema O que la hagamos falta Ojo De que la rebote La hagamos falta Porque este regate Tiene Tiene falta Pues a ver si funciona La barra del RNG Que nos han puesto Yo sinceramente No me aporto Absolutamente nada No va a solucionar El tema del RNG Absolutamente En los partidos Así que Espero que os haya gustado El vídeo Dejar un buen like Suscribiros Si tenéis dudas Me la dejáis saber En la caja de comentarios Un abrazo gente Nos vemos Cuidaros mucho Gracias